Así que estoy en Bangkok, sentado en la terraza del Hotel Oriental, viendo pasar los barcos por el Chao Praia, el río que bordea la parte antigua de la ciudad, cuando dos tipos con trajes blancos y máscaras de oxígeno se acercan en uno de esos botes alargados de madera, llegan hasta el embarcadero, saltan a tierra y antes de que me dé tiempo a invitarles, ya están sentados a mi mesa hablando de dinero. Aquí la gente es muy nerviosa, y casi todos llevan esas máscaras por la acumulación de dióxido de carbono, y todos quieren estar de vuelta antes incluso de haber llegado. Por supuesto, les digo que se tranquilicen un poco y que se tomen un par de whiskeys, y por supuesto, yo invito. Uno se pide un agua de coco, el más grande, así que me imagino que es el guardaespaldas, y el otro, un tailandés criado en Suiza, joven pero no nuevo, pide un vino francés, cambia el paso, pide excusas y deja la máscara junto a la bombona que cuelga a un lado de la funda del ordenador. Estupendo. Hablamos un poco del calor, del nivel del río, al parecer ha crecido más de lo previsto durante los últimos monzones, y finalmente hablamos de dinero. Él sabe que la química que manejo es buena, así que acepta el precio estándar de la compañía, al que hay que aplicar una sustancial rebaja por el volumen de compra. Mi amigo representa a un poderoso grupo financiero, gente importante que no sale a las tres de la madrugada a recorrer los sex shows de Pat Pong buscando mierda de última hora. Suiza. Por supuesto que lo entiendo. Le cito a las doce en el Mercado de las Flores. ¿Por qué el Mercado de las Flores? Porque es un sitio precioso. Mi amigo se ríe y luego me dice, justo antes de irse, que echa de menos Suiza, como si eso tuviera algo que ver conmigo, o como si fuera posible echar de menos Suiza. Cuando llega la cuenta, los dos están ya en el bote con sus máscaras y sus trajes blancos camino de algún otro negocio. Les veo cambiar de bote a la altura de Chinatown. Suben a una de esas lanchas de lujo que parecen de caoba y que probablemente lo son. Pago mi cerveza y el agua de coco y el vino francés. Hay edificios de seis plantas en Bangkok que no cuestan tanto como una copa de vino francés en la terraza del Oriental. La camarera me sonríe. No todas las mujeres de Asia te miran a los ojos, pero las mujeres de Tailandia sí lo hacen. La sonrisa de una mujer tailandesa consigue que te sientas mejor inmediatamente. Como el final de las lluvias o el principio del verano. En el hotel recojo un extraño mensaje en el correo electrónico. Vuelve. K.L. Krumper. No reconozco el nombre. Pasa con cierta frecuencia. Mensajes equivocados o mensajes correctos que van a dar con la persona equivocada o simplemente mensajes incompletos de gente que no puedes recordar. De vuelta en la calle después de una ducha, cojo un tuk-tuk y entro en un cine refrigerado. La película ha empezado hace rato. El tipo que está a mi lado me dice en inglés. Ya han muerto muchos. Cuando terminan me doy una vuelta por los enormes centros comerciales llenos de estudiantes vestidos de uniforme. Donde en otra ciudad habría una persona, en Bangkok hay seis. Por la calle caminamos tan juntos que parecemos todos amigos. La ampliación del monorraíl sigue adelante, lo que supone que encima de la vía que está encima de la autovía que vuela sobre la calle habrá un cuarto nivel. Mirando desde abajo, el cielo queda cada vez más lejos. He llegado pronto al mercado de las flores porque no hay ningún lugar como este en el mundo y porque conozco a un tipo aquí que pasa algo del viejo opio a cambio de una pequeña erosión de memoria. La compañía nos tiene cogidos por los huevos, pero siempre hay una manera de raspar algo del frasco.